Tenía que decírtelo, el corazón aún me duele Tenía que contártelo, ya vivir de amor no se puede Yo solo quería besos y que recibí Un balazo directo a mi pecho que me obligó a existir Yo solo quería que tú me abrazaras y que conseguí Que contra el suelo tú me pisotearas, eso no se puede así Aunque yo sé que aún te quiero Yo no sé si tú me quieres Por eso no puedo seguir Aunque sé que aún te amé Yo no sé si tú me amas Por eso no puedo seguir Este mundo no es pa' los dos Que tú eres fría y yo soy calor Somos como el agua y hacerte un arcoíris sin color Aunque me duela el corazón Es hora de decir adiós Cupido no tiene la culpa de este error Si no fui yo Yo solo quería besos y que recibí un balazo directo a mi pecho que me obligó a existir Yo solo quería que tú me abrazaras y que conseguí que contra el suelo tú me pisotearas, eso no se puede así Aunque yo sé que aún te quiero Aunque yo sé que aún te quiero Yo no sé si tú me amas, yo no sé si tú me amas, por eso no puedo seguir Ya se acabó Ya se acabó Se terminó Fue bonito y todo Pero no funcionó Ya se acabó Claro que terminó Fue bonito y todo Pero no funcionó Mami tú sabías Que yo era el que te quería El que siempre te rogaba de rodillas Que te insistía Y tú caso lo hacías Y con todo eso yo te consentía Malagradecías Yo sembrando amor Y tú saliste llena de espinas Pero así es la vida Y tengo que vivirla Y si tú a mí me querías yo no lo sabías Que niña que ahora sí no te lo El corazón aún me duele Tenía que contártelo Ya vivir de amor no se puede Aunque yo sé que aún te quiero Yo no sé si tú me quieres Por eso no puedo seguir Aunque sé que aún te amé Yo no sé si tú me quieres Por eso no puedo seguir Aunque sé que aún te amé Aunque sé que aún te amé Yo no sé si tú me amás Por eso no puedo seguir Aunque sé que aún te amé Estas son las razones por las cuales Los hombres no se enamoran Si o no Yaya Leven Music Records Una colaboración de parte de Freddy Sky Y el sobrenatural Con Johnny JB Y en la guitarra Danny Mejado